Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza educación y sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Bienvenidos a Educación y Sociedad, el espacio abierto por el deber para hablar de innovación educativa y transformación social. Durante las últimas semanas hemos hablado de emprendimiento y hoy vamos a cerrar este ciclo nuevamente con Anne Arrazola, representante de Global Citizen. Hemos hablado de diversas características que tiene que tener un emprendedor y hoy queremos preguntarle a Anne sobre la formación. ¿Dónde y cuándo empieza la formación de un emprendedor? ¿Las escuelas tienen que empezar a generar esta curiosidad, esta inquietud en los estudiantes? Anne, bienvenida. Si hablamos de formación de un emprendedor, ¿cuándo y dónde debemos empezar estos procesos? Hola Juan Manuel, muchas gracias. En realidad estos procesos empiezan en casa, no en la escuela. La escuela obviamente es donde es la formación real, donde ellos pasan más tiempo, los niños. Pero la casa, la escuela, la universidad, todos los espacios donde uno empieza a tener procesos de aprendizaje son claves. En la casa, animar a los niños a pensar diferente, a preguntar, a experimentar, ¿verdad? Esas son habilidades que todos los emprendedores más disruptivos del mundo tienen en el transcurso de su vida, digamos que han desarrollado en su vida, la curiosidad, la experimentación, como te decía. Sin embargo, en el colegio también tenemos que incluir ciertos procesos de aprendizaje. Más que cambiar la currícula, yo hablaría en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque los contenidos, si vos te das cuenta, en la escuela desde el primero básico hasta el último año de secundaria, son los mismos contenidos que van cargándose con un poco más de información cada año, pero van aprendiendo lo mismo en el transcurso de la formación escolar, a diferencia de algunas materias. Pero sin embargo, creo que la clave está en el proceso de cómo le enseñas a ese chico esas materias, esos temas. Cuán disruptivos sos en el proceso de aprendizaje, un aprendizaje por competencias, por ejemplo, que muchas universidades como la Unifran se han implementado, o escuelas en las que implementan programas de tecnología. Yo, se me viene a la mente ahora, estas jóvenes, Daniela García, que tiene Elemental, que son procesos de aprendizaje de programación, ¿por qué no incluir dentro de la currícula el aprendizaje lógico-matemático con la programación? Yo tengo un hijo pequeño y seguramente todas las personas que son mamás o papás y nos están viendo van a coincidir conmigo que mi hijo a los 9 años sabe mucho más química que yo cuando salí bachiller, porque más allá de aprenderme la tabla esa de valores químicos, él juega a Minecraft y sabe claramente cómo combinar los químicos y qué formar. Entonces, más que un contenido en la materia curricular, en la malla curricular, creo que es el proceso de aprendizaje que debe ser diferente, que debe incluir las herramientas que los niños utilizan en el día a día, que son la gamificación, los procesos de aprendizaje a través de herramientas como Design Thinking, que es el pensamiento de diseño, donde vos tenés una mirada disruptiva de la realidad y encontrás soluciones diversas desde otros puntos de vista, este pensamiento lógico-matemático. No es tanto el contenido, porque vos el contenido lo encontrás en YouTube en 3 minutos o en TikTok en 60 segundos, te podés aprender. Yo estaba viendo un TikTok de historia que en 60 segundos aprendías un tema, digamos. Entonces, el contenido va a estar, la forma de cómo aprender es lo clave y cómo incluir en este aprendizaje las habilidades que son más bien cognitivas, que son más bien habilidades blandas como la empatía, como la colaboración, como el trabajo en equipo, como la cooperación. Esas son mucho más importantes para el momento de emprender que saber el, qué sé yo, el lienzo, cambas de cómo plasmar tu idea, porque eso lo aprendes en 3 minutos en un video en YouTube, digamos. Entonces, creo que por ahí va. Hablas de habilidades, y precisamente son estas habilidades las que te dan la inserción o las habilidades o el relacionamiento social. ¿Qué funcionalidad o qué importancia tienen las habilidades en el emprendedor? Las habilidades son claves, ¿no? En la forma en la que vos podés negociar, por ejemplo, una habilidad súper importante para un emprendedor, las habilidades de ventas, habilidades de empatía, de trabajo en equipo. Hay herramientas ágiles, el Scrum. Ahora muchas empresas en el mundo contratan a gente no por la carrera que haya estudiado, sino por la habilidad que tiene para trabajar en equipo con la metodología ágil, digamos. Porque son metodologías colaborativas. Entonces, el tema de la colaboración y la cooperación creo que son claves en el proceso de aprendizaje y el pensamiento de diseño desde ahora y que el emprendedor vaya desarrollándolas, ¿no? Profundicemos un poquito más en esas dos ideas. Hay que saber trabajar de forma colaborativa, de forma cooperativa, para que las ideas vayan materializándose. ¿Qué supone y qué nos falta para tener esa base del trabajo colaborativo y cooperativo? Bueno, hay algo que es importante, ¿no? Se escucha mucho decir, tengo una idea pero no la cuento porque me la van a robar. Eso es un mito, porque en realidad tu idea va a ser realidad cuando vos la plasmés. Y para eso necesitas trabajar en equipo, necesitas conectarte, necesitas, por ejemplo, un Fab Lab donde vas a ir a hacer tu prototipo. No necesitas vos montar un Fab Lab, pero tenés que tener conexiones, tenés que estar conectado con el ecosistema, no solamente con las organizaciones que te entrenan, sino también con otros emprendedores que te van a dar aprendizaje, que te van a ayudar a decir, mira, esto no lo hagas de esta manera, hacelo de esta otra manera, mejor si lo haces así. Y entonces el tener también la humildad de recibir consejos, la humildad de recibir feedbacks, porque no nos gusta que nos digan cuando estamos haciendo algo mal, ¿no? Somos a veces soberbios, entonces esa capacidad de escuchar, de recibir sugerencias, cambios, es importante. Son habilidades blandas que se construyen en el transcurso de nuestra vida, trabajando y conectándose. Es casi imposible que un emprendedor sea exitoso trabajando aisladamente. Entonces hay que conectarse, hay que estar dentro de un espacio donde vos tengas una contención social, donde vos tengas un apoyo, porque también es muy fácil como emprendedor que te llegue un momento de... Porque es así la vida del emprendedor, ¿no? Un sub y baja, ¿no? O una montaña rusa. Entonces es muy fácil que en cualquier momento vos digas, no, hasta aquí llegué, ya, levanto los brazos y no avanzo más cuando tenés una idea fantástica o prometedora o una solución importante. Entonces tener equipo, tener contactos, organizaciones que te apoyan es fundamental. No podemos trabajar sin desarrollar estas habilidades de cooperación, de colaboración, no tener miedo a que nos van a robar la idea. Esa idea que se les ocurre ahorita, hay 10 millones de personas en el mundo que la tienen también. Entonces el emprendedor es el que hace realidad esa idea, no el que tiene una idea. Cerramos el ciclo de charlas, conversaciones sobre emprendimiento y no quiero acabar este ciclo sin pedirte un favor. ¿Qué mensaje de aliento puedes dar a esas personas que están pensando en dar el salto para ser emprendedores? Bueno, primero que confíen en sí mismos, que sean perseverantes, que sepan que tienen que estar preparados a momentos difíciles y también a momentos de satisfacción y que aprendan a escuchar, que aprendan a escuchar, a recibir consejos y conectarse con este ecosistema que los va a apoyar sin lugar a duda de manera desinteresada porque la idea del ecosistema es colaborativo y es que también lo apoya. Entonces, conectarse con su entorno, escuchar atentamente los consejos, buscarse un mentor es clave, alguien que te guíe, puede ser un hombre o una mujer experta en esa área en la que vos estás trabajando. Hay mucha gente valiosa, los grey hairs, que son las personas, se le dice a las personas con la cabeza blanca, que muchas veces se menosprecia, hay que volver a tenerles una mirada porque ellos son los mejores mentores, tienen la experiencia, la experiencia solo se gana viviendo, no se gana leyendo libros ni estudiando en la universidad, sino viviendo y experimentando. Entonces, el rol de los grey hairs, o los cabezas blancas, son fundamentales y hay que recuperarlo porque es talento que tenemos en la sociedad. Agradecemos a Anne Arrazo, la responsable de Glocal Citizen, por acompañarnos en esta última conversación sobre emprendedurismo. Usted puede ver todos los vídeos en el canal de YouTube de El Deber. Nosotros, en Educación y Sociedad, volveremos el miércoles que viene con nuevos temas. ¡Gracias! ¡Gracias!